En Michoacán, los más de 440 docentes del CONALEP colgaron las banderas rojinegras en los 13 planteles del Estado para exigir cumplimiento a sus demandas de incremento salarial y algunos otros puntos de su contrato colectivo de trabajo, lo que originó que más de 10 mil alumnos se quedarán sin clases. Sí, la cuestión salarial en nuestro caso está muy, muy restringida. Nosotros estamos trabajando por horas, estamos solicitando dentro de ese pliego petitorio el tiempo completo. Nosotros andamos sobre las 19 horas y en otros subsistemas estamos hablando de tiempos completos, nosotros no lo tenemos. Los manifestantes que solicitan también que en su contrato colectivo se contemple la pensión y jubilación dijeron que determinaron iniciar la huelga a las 9 horas de este viernes ante la indiferencia de la directora del sistema que desconoce la necesidad por ser egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La dirección general a cargo de la maestra Sitzi Becerra se ha negado a negociar. Lo emplazamos cuatro veces, estamos hablando del mes de febrero. Estamos hablando del mes de febrero y de ahí no hubo, bueno, la directora ni siquiera se ha acercado a decir ofrezco esto. Los docentes que piden un aumento del 3.5% directo al salario y 1.2% a prestaciones recalcaron que no levantarán la huelga hasta ser atendidos por las autoridades estatales. Para Quasar TV, Sandra Sainz.